¡Ay, mi vida! ¡Cómo te quiero! ¡Fernando Caballero Arrieta, en Baganjé! Ella sabe, que la estoy adorando grandemente Y la llevo en mi alma siempre, siempre Es lo más importante de mi vida Ella sabe, que no hay más nadie que a mí me interese Contrario a lo que mucha gente piense Que es lo más importante de mi vida Ella sabe, que la quiero, que la adoro y que la amo Sabe bien, que me le cría, a veces cuando me llamo Quiero que me vea sorriendo, al rato cuando me habla Ella sabe, que la extraño, cuando a su lado no duermo Que necesito sus labios, necesito de sus besos Necesito que me hablen, me hacen falta sus palabras Mi compañerita buena, es la reina de la casa Que me hace olvidar mi vida, cuando me besa y me abraza Susurrándome al oído, que también soy importante Mi compañerita buena, es la madre de mi vida, es la madre de mis hijos Y nunca voy a cambiar Mi compañerita buena, es la reina de la casa Que me hace olvidar mi vida, cuando me besa y me abraza Ay, de David, Yolani, el Inde Jesús y la doctora Katy ¡Cómo los quiero! En la tierra No hay cosa más bonita que una hembra Que demuestre con ellos que te quieren Dispuesta a lo que sea por tu cariño Y en la tierra Dios mandó a la mujer de compañera Por eso hay que adorarla, hay que quererla De lo contrario, para que nacimos Por eso soy un esclavo del amor de las mujeres Pero muy principalmente, de la que tengo en la casa Que me espera que no duerme cuando yo estoy de parrada Esa que no para bola cuando lleguen a decirle Que a mí me vieron con otra, no le sé caso a los chismes Sabe bien que ella es la propia, es la dueña de mi alma Mi compañerita abuela, es la reina de la casa Que me hace olvidar mi pena, cuando me besa y me abraza Susurrándome al oído, que también soy importante Es la madre de mi vida, es la madre de mi hijo Y nunca voy a cambiarte Mi compañerita buena, es la reina de la casa Que me hace olvidar mi pena, cuando me besa y me abraza ¡Ay, mis amores!